El Dr. Federico Bontuiz Es el Secretario de la Provincia de Buenos Aires De Derechos Humanos del Partido MIR Junto con la compañera Ana Motino Y lo llamamos, fundamentalmente te llamamos Para charlar un poquito con vos del tema cárceles de la Provincia de Buenos Aires Qué es lo que está pasando Y que nos cuentes un poquito cuál es la visión del tema, ¿sí? Realmente, realmente el sistema, digamos, penal de la Provincia de Buenos Aires Está teniendo una demanda por arriba de las expectativas Digamos, a las cuales no puede responder A ver, le siguen tirando al sistema carcelario gente Y realmente las cárceles se están reventando de gente Restringen todo tipo de libertades, de soluciones alternativas al conflicto penal Y bueno, tenemos cárceles atestadas Comisarías atestadas Comisarías con prohibiciones de alojar presos atestadas Alcairías departamentales, la de San Martín Especialmente, porque la de San Martín es la que yo visito más residuamente Con lugar para 130 plazas y hay más de 280 presos Así que, a ver Hay delitos y delitos, ¿sí? Pero, bueno, la norma Nosotros sabemos los abogados penalistas Que es la libertad durante el proceso Y la excepción es la restricción de libertad Para asegurar los fines del proceso, ¿verdad? Bueno, acá invirtieron la regla Acá invirtieron la regla Y se aplican las prisiones preventivas de modo indiscriminado Arrojando gente dentro de las cárceles, ¿no? Que no son ni llanas ni limpias en este momento Porque hay cárceles donde hay pabellones enteros En la provincia de Buenos Aires Que están, digamos, copadas por el COVID-19 Esa es la realidad Señor Boromira, Federico, yo te quería decir Bueno, desde que salió el documento Sobre las condiciones de detención En la provincia de Buenos Aires Que era la resolución 2301 del 18 Que se empezó a preparar ese documento en el 2018 Salió a fines del 2019 Y hubo un reconocimiento Sobre las condiciones carcelarias de la provincia Donde ya teníamos una superpoblación muy grande Y después con todas las normas que salieron del COVID Todas las resoluciones que salieron por el tema del COVID Parecía al principio que íbamos a poder lograr libertades Por lo menos de los detenidos que tenían Menos de un año o dos penas cortas O muy cercanos a su libertad O que tuvieran riesgo de contraer COVID En realidad, bueno, venimos insistiendo acá Que no existe la pena de muerte en nuestro país Esto de tener a gente asignada En situaciones donde no hay ninguna posibilidad de hacer O de seguir las recomendaciones Y los requisitos que tenemos con el tema del COVID Las restricciones Era condenarlos a muerte Y a pesar de la insistencia Mediatamente Se dijo que se habían liberado a miles de detenidos En la provincia de Buenos Aires Y bueno, sabremos todo lo que fue pasando Con el correro del tiempo Y después se restrició absolutamente todo Fueron muy pocos los detenidos que salieron Con esas primeras resoluciones del COVID ¿Cómo está la situación hoy? ¿Y qué prestas vos que hay que hacer? A ver La realidad es que salieron 76 presos ¿Sí? No salieron ni miles de presos Ni cientos de presos No salieron ni a 100 presos Creo que fueron 66 u 80 presos En todo el sistema carcelario de la provincia En la capital creo que salieron algo así De 30 y pico, 40 y pico de presos ¿Sí? Y más precisamente Y más precisamente De la cárcel de Devoto Donde se produjo La tentativa de motines Que salió en todos los medios Realmente, realmente El problema El problema carcelario argentino El real problema carcelario Es un problema Que arrastra a la democracia argentina La democracia argentina Está en deuda Está en deuda Con el sistema carcelario Digamos No está en deuda con el sistema carcelario Está en deuda con la sociedad A los fines A los fines De rescatar a la gente Que está en conflicto con la ley penal ¿Sí? El preso El preso En la democracia argentina Es el desaparecido ¿Sí? El preso común Es el desaparecido De la democracia argentina Es decir Es la gente Que se ha tirado Bajo de la alfombra Porque A cuanta mayor acumulación Que genera El sistema De acumulación capitalista Mayores son las medidas De represivización penal ¿Sí? Y mayores Son las condiciones De desigualdad Y eso genera Obviamente Violencia en la sociedad Y que se vuelca Obviamente Dentro de los Dentro de Los institutos de detención ¿No? Así que Yo creo Yo creo que No utilizamos la pandemia Para pensar Para pensar Que no podemos seguir así Que no podemos seguir así Que tenemos que buscar Una sociedad más justa ¿Sí? Que tenemos que Conjuntamente con esa sociedad Más justa Buscar una sociedad Menos violenta Menos violenta Va a redundar En beneficio de todos Y no porque Llenemos las cárceles Pero yo te construyo Hay cincuenta y pico De unidades En la provincia de Buenos Aires Te construyo Cincuenta unidades más Y te aseguro Que en dos meses Están llenas Con Con los jueces Que tenemos La realidad es que Los jueces no trabajan ¿Sí? Los fiscales no trabajan Las cámaras no trabajan Y siguen cobrando Entró ayer un caso Casualmente Un muchacho que fue recluido Por una acumulación de causas ¿Sí? Está por un robo Por un robo Sin violencia O sea A ver No hay nadie herido Nada Tenía una acumulación de causas Hace seis meses Que está en Sierra Chica La familia no sabe Absolutamente Si está vivo Si está muerto La familia ha llamado A la unidad carcelaria Así que Hay que interponer Un avias corpus Pero uno va A la cámara De San Martín Y no se lo quieren recibir Le dicen en sistema electrónico No, pero si es un avias corpus Y el código dice Parecería que se han suspendido Las garantías Del debido proceso Por este Por esto, ¿no? Por el Por la pandemia Y obviamente La gente que está recluida Los familiares Quieren saber Qué han pasado Con sus seres Queridos Las familias Aunque tengan problemas Con la ley penal Son Son titulares de derechos ¿No? Obviamente ¿Sí? Así que Así que Bueno Está muy difícil La situación Está muy difícil La situación Y lejos Y lejos De estar pensando Esta sociedad De estar pensando Esta sociedad Seriamente Seriamente Este En En Rescatar Rescatar a los seres humanos Tenemos Tenemos Este Gente Que mañana Va a salir a reclamar Por los derechos De clase De Gente que Reclama Digamos El fin de la pandemia Que reclaman Reclamos de los más Estúpidos motivos Este Y Y bueno Y son Todos los que Se comieron El discurso De los miles De detenidos Que abandonaron Las cárceles Y esto es una Realidad Es una falsedad Absoluta ¿No? Así que bueno Todos los que Mañana En vez de reflexionar En vez de reflexionar Sobre lo que hay que hacer Este Van a salir a marcar En vez de reflexionar Entonces bueno Aquí estamos Eso Seguro Federico ¿Y qué Pensás Que puede llegar A haber algún Remedio Procesal O algo Que pueda ayudar Para que Se revean Algunas de las Posibilidades De No te digo De libertades Te digo De arrestos Domiciliarios O de alguna Otra forma De coerción Hay otras Que no son Necesariamente La prisión Y bueno Alguna alternativa Como para poder Este Tener Alguna posibilidad De salir Sí Sí Por supuesto Por supuesto A ver Vos sabés Roxana Que a partir De la modificación De la constitución Nacional La última Modificación Del año Noventa y cuatro Tenemos Las leyes Las leyes Internacionales De tratamiento De presos Un montón De legislación Internacional Que se ha Se le ha dado Rango constitucional ¿No? En virtud de eso En virtud de eso La idea La idea Básicamente Es Interponer Interponer Una acción De habeas corpus Colectivo Este Por todos Cada uno De los detenidos Que están en las cárceles Así lo la salverá ¿No? Porque obviamente Hay 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 casuística Hay casuística Hay gente Que obviamente Que están condenados Por delitos aberrantes O Gente que Este No se puede asegurar Digamos El sometimiento Al proceso Bueno Esos son casos Que hay que analizar Pero Básicamente Yo creo Hoy por hoy Cualquier persona Que le restan Tres años De cumplimiento Para Acceder A una libertad Condicional Tiene que estar En libertad ¿Eh? Eh Hay medidas Hay medidas Alternativas Como pueden ser Este Restricciones Perimetrales Como pueden ser Arrestos domiciliarios O pueden ser Las punteras Electrónicas O pueden ser Este La presentación Diaria Del encauchado En Digamos La dependencia Policial De la zona Para Para firmar El libro Del comisario Y listo O bien Garantizarlo Mediante Mediante El pago De una fianza ¿No? Pero Realmente Realmente No se puede Enseñar Estas condiciones Porque A ver Los que participamos Los que participamos Del juicio Del proceso Del motín De la cárcel De Sierra Chica Yo fui uno De los abogados En ese En ese juicio Fui Uno de los Pocos Abogados Particulares Que hubo En ese juicio El motín De Sierra Chica Del año Noventa y cuatro Se preanunció Se preanunció Meses antes De que se iba A producir El motín Y lo dejaron Venir Porque las condiciones De detención Eran terribles En Sierra Chica En ese año Ninete 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 Imagínese Roxana Si yo a ese año Ninete 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 ¿Cuántos problemas Le estoy agregando? Le estoy agregando El doble de problemas Entonces Yo creo Que Vamos Vamos En esta En esta situación Vamos Rumbo a un motín General En todas las partes De la provincia Y no se En el sistema federal Eso no se lo podría decir Porque En el sistema federal Son tres Del CP1 De El 6 Del CP2 De Marco Pai Y está En la cárcel Desencauzado De Devoto Acá En la zona De Capital Que tiene muchos detenidos Pero En realidad A ver Ahí más o menos Está controlada la situación Pero en la provincia De Buenos Aires Está Al borde De la explosión ¿Sí? Al borde De la explosión Y Con el agregado Como Como vos sos Parte integrante De la Secretaría De Justicia Y Derechos Humanos Del partido Representante Referente Junto Como dijimos Con la doctora Motino De la provincia De Buenos Aires Estamos en condiciones De decir Que Desde la Secretaría Vamos a impulsar Acciones Como para A ver Cómo podemos Llegar A un A un buen fin Con esto ¿No es cierto? Así que Te agradecemos Muchísimo Tu participación En el programa No No Agradecido A vos Rosana Agradecido Que me hayas Tenido en cuenta Bueno Hay que reflexionar Hay que reflexionar Sobre ciertas cosas ¿No? Es así Seguro Seguro Federico Este Y bueno Utilizar la pandemia Para pensar Así que bueno Te agradecemos Seguro Nosotros Te agradecemos Federico Tu participación Y pasó Por el programa Pateando Barrios El doctor Federico Pontius Que es Secretario De la Secretaría De Justicia Y Derechos Humanos Del partido Miles De la provincia De Buenos Aires De la Universidad 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 De la Universidad